Saludos desde Austin. Estamos en Texas, donde en minutos les ofreceremos la carrera de MotoGP. Como pueden ver, una espesa capa de nubes está cubriendo el cielo, pero aún así, los últimos partes meteorológicos aseguran que no lloverá. Estamos transmitiendo en vivo desde la grilla de salida, en donde las cámaras están captando a los pilotos favoritos para la carrera de hoy. Restan solo un par de minutos para que se inicie el espectáculo. Mientras los auxiliares de pista agitan la bandera verde, los pilotos se concentran y preparan para otra carrera, el Gran Premio Estadounidense en Austin. Juntos de pista agitan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mino Estadounidense en Austin. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Antes de que nos vayamos al podio para la ceremonia de premiación de MotoGP, un vistazo a los resultados finales de la carrera. Este piloto ha sido capaz de imponer un ritmo frenético en la carrera de hoy y ahora se irá de fiesta con sus mecánicos y con justa razón. ¡Gracias! 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 Integrar un podio es un verdadero honor en estos días. MotoGP nunca había tenido tantos pilotos competitivos al mismo tiempo, pero hoy ellos fueron los mejores y van a empezar. Y merecen celebrarlo. El nivel del campeonato siempre está mejorando. Y la continuidad de resultados parece ser el secreto para lograr una buena temporada. ¡Gracias por ver el video!